La madrugada de este domingo se dio a conocer el listado de los 8,116 estudiantes que fueron admitidos en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí de los más de 15,000 que realizaron el examen de admisión. Ante ello, el presidente municipal de Soledad de Graciano Sánchez, Gilberto Hernández Villafuerte, afirmó que se realizará una feria de las universidades para otorgar a los alumnos rechazados una opción más de estudios. Ya estamos planeando la feria de las universidades, siempre la hacemos año tras año en cuanto dan los resultados de los que aprobaron en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, pues obviamente hay un gran número de jóvenes rechazados. Dijo que estarán presentes universidades públicas y tecnológicas del municipio, con las cuales el ayuntamiento soledense buscará crear convenios para ofrecer becas a los estudiantes de escasos recursos. Además, el funcionario criticó a la máxima casa de estudios del estado, puesto que cada año el número de los jóvenes rechazados aumenta y el presupuesto con el que cuenta es muy amplio. Queremos ser una opción más aquí en nuestro municipio para los estudiantes que se quedaron fuera de una universidad que ya nos quedó chica. Hay que decirlo también que la Universidad Autónoma tiene un presupuesto muy grande y ya debería tener más opciones para la ampliación de los lugares para las diferentes carreras que está manejando. Finalmente, Hernández Villafuerte comentó que será en los próximos días cuando se realice dicho evento, por lo que hizo un llamado al sector estudiantil para acudir. Con imágenes de Germain Vázquez, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!